Máxima tensión en Ferguson. Varios cientos de personas seguían protestando anoche contra el veredicto exculpatorio de un policía blanco que mató en agosto pasado de seis disparos a un joven negro desarmado en ese suburbio de San Luis, Missouri. El lunes, nada más conocerse el veredicto del gran jurado, estallaron graves disturbios que se saldaron con 61 detenciones. Barack Obama. No tengo ninguna simpatía por quienes piensan que lo que ha ocurrido en Ferguson es una excusa para la violencia. Por destruir sus propias comunidades. Pero entiendo a la gran mayoría de personas que se sienten frustradas y están sufriendo porque tienen la sensación de que a algunas comunidades no se les trata como se merecen o porque piensan que a algunos individuos no se les considera tan importantes como a otros. El policía absuelto ha dicho en sus primeras declaraciones que tiene la conciencia tranquila y actuó como debía. Me sentí como un niño frente al luchador de lucha libre Hulk Hogan. Así de fuerte era ese hombre, decía. El gobernador de Missouri ha reforzado la seguridad en Ferguson con 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para evitar más disturbios. Las protestas se extendieron ayer con sentadas y cortes de tráfico en otras partes del país.